. ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Descargamos rápido! ¡Vamos! ¡Descargamos! ¡Rápido! ¡Voy a la cadena, la cadena! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con un par! ¡Vamos! ¡Que no hay miedo! ¡Que no queda nada! ¡Fuerza! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos! 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 ¡Hola, amigas y amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Easy Sí, el nuevo programa de cachondeo y esparcimiento de televisión española. Aquí me tenéis, telepresentando. Lo hago para solidarizarme con los millones de españolas y españolos que tuvieron que estar trabajando desde casa todo este tiempo. Si es que se puede llamar trabajar a lo que voy a hacer. El primer capítulo de Easy Sí lo hemos titulado Conspiración Triunfo y es que estamos rodeados de conspiraciones. O si no, ¿por qué no podemos inmunizarnos todos comiendo carne? Si es vacuna. ¿Este es el nivel humorístico del programa? Lo que sí os puedo asegurar es que nosotros solo vamos a conspirar para una cosa. ¡Haceros reír! Y ahora vamos con el sumario. O mejor aún, con el restario. Lo que no podréis ver en este programa. Pero maestro, eso no es un sarteláser. No, es un cirio, pero gasta menos. Yo estoy aquí para hacer historia. ¡Bajen de la barca! ¡Que te he dicho que no! Ha sido una masacre. Están todos partidos por la mitad. Por eso tenemos que ir partido a partido. Y ahora, amigos, lo que sí podréis ver. Y, en fin, me apena despedirme de todos ustedes, los mejores empleados que uno pudiera desear. Pero me jubilo con la tranquilidad de saber que dejo la empresa en buenas manos. En las manos de nuestro nuevo director general, don Vicente Santistero. Y ahora, por favor, disfruten de la comida. Perdón, también me gustaría decir unas palabras. Don Vicente, bienvenido. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que usted no es el director general. Usted es nuestro amigo. ¿Vale? Bienvenido. Un segundito, que es que a mí me gustaría también decir unas palabras. Y yo creo que el compañero corre en cuero, se equivoca al decir que usted, don Vicente, es un amigo. Porque la verdad es que usted, don Vicente, es un hermano. Perdón. Eh, don Vicente, puede que algunos le vean como un hermano. Para mí no. Para mí es como un padre. Eh, yo también le veo como algo más, don Vicente. Y no se lo voy a negar. Porque usted sobrepasa los límites terrenales. Es usted un ser de luz. Muchos tienen que estar ciegos para no ver cómo es usted. Para mí usted es un semidios. ¿Cómo semi? Semi no. Usted es un dios en toda regla. Sí, está muy bien. Pero como todo dios que se precie, necesita ofrendas. Y por eso, don Vicente, le entrego este sacrificio humano. Como prueba de fidelidad y admiración. Qué fácil sacrificar a otros. Si se quiere mostrar devoción, lo mejor es sacrificarse uno mismo. Don Vicente, usted que suba el trío. ¡Viva, don Vicente! Don Vicente. Menos mal que no lo ha pasado nada. Don Vicente. Aquí... Me da a mí que solsona, ¿sabes? Es el típico pelotilla. Pero le puedo ofrecer que le doy la boca soca, le hago un trinaranjo, un mentapoleo. ¿Quién sabe? Se ve que no, no le gusta la mentapoleo. Espérate que mañana tengo una boca... Estamos hoy aquí reunidos para unir en santo matrimonio a Manuel y Mariana. Pero antes de proceder a la ceremonia, quiero asegurarme de que esto va a durar. ¿Cómo ha dicho padre? Mirad, hijos, en la iglesia estamos hartos de que la gente se case y a los cuatro días vayáis a los juzgados a divorciaros. A partir de ahora, solo casamos si la relación tiene futuro. Ya, pero eso solo Dios lo sabe, ¿no? No solo él, también lo sabe López. Buenos días. López trabaja en el departamento de calidad de conservas y encurtidos Rufete en el Ballestero Albacete. Disculpe, padre, pero creo que no me estoy enterando mucho de... ¿Qué es exactamente lo que va a hacer este señor? Es el que se encarga de calcular la fecha de caducidad de todos los envases de la factoría Rufete. Así es. Ni un solo bote de berberechos o alcaparras sale de la fábrica sin su fecha de caducidad. Justa y precisa. Esto es de traca. ¿Usted dice que este tío sabe cuánto vamos a durar? Tiene un ojo divino. Proceda, López. Sí, padre. Aplico Rufino Pito 4. Deco 75, o sea... Su relación tiene como fecha de caducidad el 24 de julio de 2021. Pero si eso soy... Así es. Es que esta relación no vale ni un pimiento. Y esto es el colmo ya, hombre. Mira, López, te dije que teníamos que casarnos en el ayuntamiento. Oye, que fuiste tú el que insistió en que nos casáramos. Tú, claro. Como a ti te da igual el compromiso. Encima que me sacrifico. Pues ¿sabes qué te digo? Por mí, como si te casas con López. Tampoco funcionaría. Vámonos, mamá. Es usted un gemio. Donde pongo el ojo, pongo la fecha. Por cierto, López, ¿tiene usted reflejos de chaval? Bueno, ya me noto los años. ¿Me noto los años? Pues no me cruzo con un par de chavales el otro día y uno empieza. Ya es bro, me hizo un ghosting total todo el fin de mazo feo. Muy fail todo. El amor se ha cancelado. Todas las relaciones son un hype. Por eso yo prefiero un crush como el que tuve contigo. Que tenerte en mi vida es bien. Eres my real. Como estas zapas, que estoy en living total con ellas. Y ahora, por favor, cuéntame algo de salseo y cámbiame el mood que me estoy poniendo en modo hater y bastantes trolls ahí en el mainstream. Mirad, yo me quedé como si a perales le pones en la puerta de un burdel. Así que claro, entré en Google y busqué expresiones para hablar con la juventud y entenderte. A pesar de la sugerencia que me hizo Google. Expresiones para hablar sucio en la cama. Digo, expresiones para hablar sucio en la cama. Pero eso es porque la gente lo ha buscado. O sea, eso hay que buscarlo en serio. A mí si un día mi churri me dice que le diga cosas sucias, digo, venga, la tele, los armarios, el microondas. Será por opciones. Claro, Sara. Hay que pasar un trapo, una mopa o algo, si no se pone de todo sucio. El que no tenía tele ni armario ni microondas era Gandhi. Y no protestaba. Le daba todo igual. La verdad es que a mí me molesta un poquito lo de Gandhi. Vamos a ver, ¿por qué era tan buena persona? Amado pueblo, la no violencia no es una prenda que uno se quita y se pone a voluntad. Su lugar reside en el corazón y debe ser una parte inseparable de nuestro ser. ¿Qué onda el Mahatma? ¿Qué onda el Mahatma de charleta? La no violencia es la fuerza más poderosa de la humanidad. Es aún más poderosa que el arma más compleja de destrucción ideada por la ingenua capacidad del hombre. Abrígate, que se te van a enfriar los riñones. Lo que se obtiene con violencia solo se puede mantener con violencia. ¡Cámbiate el pañal! Porque la violencia es el miedo a los ideales de los demás. ¿Sabes ese que dice Gandhi a un amigo? Le dice, me he comprado un champú anticaída. Y dice el amigo, ¿funciona? Y dice Gandhi, ¿qué va? Me sigo cayendo en la ducha. La no violencia ha de ser la única bandera entre los ejércitos de la humanidad. Sí, tú dices que sí, así te va. ¡No puedo más! ¡Ven aquí que me tienes cerca! ¡No! ¡No! ¡ikan! ¡No! ¡No te metas así, te snuco! ¡No! ¡Iéaw! ¡Es! ¡Ay, alguno más quiere hacer alguna bromita! ¿O podemos seguir hablando de la no violencia? ¡Hala! Tanta paz llevéis como descanso dejáis. Ay, si es que hay que meterles miedo, que si no... La gente joven tiene mucho miedo. Y en eso hay que aprender de nuestros padres, de nuestros abuelos. Tú no has visto por tu pueblo abuelos que todos los días cruzan la calle sin pasos de cebra ni nada. ¿Por qué han perdido el miedo? La gente joven que se casa y tiene niños que están con el chiquillo acojonado. Que yo recuerdo que mi padre de mí no tenía miedo. Que a lo mejor estaba en una terraza con su amigo echándonos la cerveza y yo volvía de jugar chorreando sangre. Y mi padre, bueno, ya asoció al niño. Échale mercromina y pon una fanta pa' que no llore. Y ya está. Ahora el hijo de la pareja joven tose raro. Ahí. ¡Ah! 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 ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Al ambulatorio, al ambulatorio! ¡Agaranca el coche! Mi padre me tiraba al barro. ¡Que aprenda a respirar! Tenemos mucho miedo y sufrimos mucho. A veces sin necesidad. Y esto se ha acabado. Yo me he propuesto que a partir de ahora, cuando le miro a un bisco, le miro a un ojo y punto. Y se ha acabado. No que le miro a un ojo, digo, mire de hacerlo, le será al otro. Estoy con el otro, digo, adiós, que se va a dar cuenta, se va a dar cuenta, se va a dar cuenta. Y tengo yo aquí un dolor de barriga. Vamos a ver que el problema es suyo. Que lo que no me he visto aquí. Tú o yo. O sufro yo. ¡Venga! ¡Ah! ¿De cuánto sale? Vamos descargando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos aquí aquí? Parece inseta. ¡Y que la vez se va! ¡Eh, chaval! ¡Vamos, vamos! ¡Descarga que te va! ¡Descarga que te va por eso! ¡No pienses! ¡Una sí y una también! ¡Vamos! Mira, Charo, lo que he comprado. Un robot que detecta las mentiras. Y cuando alguien dice una mentira delante de él, le pega un guantazo al robot. Vamos a probarlo con el niño. Ahora cuando llegue, llegó el niño. Manolito, ¿de dónde viene? Pues, papá, vengo de... de estudiar en casa de Antonio. Y le hace el robot a Manolito. Un guantazo. Manolito, ¿y esto qué es lo que es? Este robot que detecta las mentiras. Tú no has estado en casa de Manolito estudiando. ¿Qué estaba haciendo en casa de Manolito? Bueno, hemos estado viendo Piratas del Caribe. Y le hace el robot al niño otra vez. ¡Buah! Piratas del Caribe. ¿Qué es lo que Abelito está haciendo? ¿Qué habéis hecho en casa de Manolito? Bueno, hemos visto en verdad una película porno, papá. Y el robot no hizo nada. Y se queda el padre mirando al niño. Y dice, hay que ver, niño. Hay que ver con la edad que tiene. Yo con 15 años como tienes tú, yo no tenía ni idea de lo que era una película porno. Y le hace el robot al padre. ¡Guau! Y dice la madre riéndose. Hijo tuyo, tenía que ser. Y le hace el robot a la madre. ¡Guau! Un hombre que llegaba a un bar y pedía cuatro copas todos los días. ¡Porme cuatro copas! ¡Vale! ¡Cuatro copas! Todos los días. Y ya le pregunto al camarero, hombre, ¿pero cuatro copas todos los días por qué? Dice, hombre, en la mili hicimos tres amigos y éramos cuatro ya. Y yo siempre pido cuatro copas para beber por los otros tres cuando nos separamos. ¡Qué bonito, qué bonito! Y al otro día llega y dice, ¡porme tres copas! Y no me digas que ha fallecido un amigo suyo. ¿De qué va? Que el médico me ha quitado a mí el alcohol, hombre. A mí me pasa lo mismo. Me han prohibido el azúcar, la lactosa, el gluten. El otro día llega a un bar y digo, ¿tiene algo sin todo eso? Dice, sí, las servilletas. Y luego a comprarse un Mercedes capotable y llega, ¡pucha, eso primo! Vengo a comprarme un Mercedes capotable que sale de nuevo. Dice, ahí tenemos un Mercedes capotable, es decir, re-centralizado, le va nuevo eléctrico, sillones de recalos, dos mil cientos, ciento cincuenta y cuatro dólares. Y dice, bueno, bueno, ¿eso cuánto vale? Y dice, treinta mil euros. Y dice, treinta mil euros. Me llevo dos. Y dice, hombre, se queda una señal y dice, eso está hecho. Con una navaja de Arbacet y dice, este para mí y este para Richard. Sí, yo he vivido el negacionismo y las conspiraciones en mis propias carnes. Cuando era un chiquillo se me ocurrió faltar al colegio. Hice pellas, hice novillos y mi madre me pilló. Entonces me dijo, se te va a caer el pelo. ¿Cómo lo sabía? Qué información privilegiada tenía. En Isisí tenemos a un especialista en conspiraciones y en cualquier otra cosa que le preguntes, porque sabe de todo. Parece un tertuliano. Fabiolo. Fabiolo, ¿estás ahí? Fabiolo, ¿estás ahí? ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién eres? ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Santi! Por favor. ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Qué opinas tú de las conspiraciones? ¿Cómo? No sé qué dice. ¿Que si soy qué? ¿Es Fabiolo conspiranoico? ¿Negacionista? ¿Negacionista? ¿Yo? ¿Pero qué dices, tío? Yo no me niego a nada. Ni a un buen yate, ni a esquiar en verano, ni a un buen champán. Piluca, venga, vamos a celebrarlo. Por favor. Piluca, esto no es moed. ¿Me habéis puesto cerveza? ¡Qué ordinario! No se puede uno negar a nada. En todo caso, renegar. Hay que ser renegacionista. Negar dos veces. Negativo, negativo, positivo. ¡Qué pavo! Pero se habla mucho del terraplanismo, del pandemial, del milenarismo, de las milouristas, los veganos. Esos que no se quieren vacunar. No les gusta el vacuno. ¡Qué pavo! El otro día estuve en Castellón. Ahí son terraplanistas. De la plana. Terraplanismo. La tierra es plana. Normal. Se llama planeta. Si fuera redonda, se llamaría redondeta. ¡Qué pavo! ¡Mombasa! ¡Vámonos de safari! ¡Mombasa! ¡Mombasa! ¡Ole, mogo! Bienvenido a la sabana. Aquí, eso te das cuenta del sentido de la vida. Mucha gente viene aquí a león, se come gacela, el otro se come el otro. Aquí, cada animal conspira con otro. Pero eso no es sentido de la vida, amigo. El sentido de la vida es escarabajo pilotero que lleva una bola de mierda. Y cuanto más avanza el escarabajo, más grande se hace la bola de mierda. Y avanza y más grande. Eso es sentido de la vida. Así funciona el mundo. Una bola de mierda. Gracias, Fabiola. Ahora que las redes sociales están inundadas de teorías absurdas de la conspiración, nunca se han preguntado ¿y si fuesen ciertas? ¿Y si los conspiranoicos tuviesen razón? Bueno, Manuel, pues si puede ir subiéndose la manga. Esto van a ser dos segunditos. Relaja sobre todo bien el brazo. Oiga, la jeringuilla está llena de microchips. No, que basta. Es la vacuna normal. Hombre, hombre. No, no, está llena de microchips. No, que son dos segunditos. Ya verá como sí, que sí, que sí. De verdad, Manuel, ¡que te la vas a poner! No me lo voy a poner. ¡Sí! ¡Está llena de microchips! ¡Usted está roca, tira! Adiós. Pero leche. Si tú eres... Bua, gay. Y esto te va a doler un poquito solo. ¡No, no jodas, vacuna, ya! ¡Sí! ¡Dejame de vacuna! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero tú eres tonto, tada de nervores! ¡Vamos el bichotazo que me ha pegado! ¡Será posible! ¡Cascapa ya! ¡No se mueva, Manuel! ¡Deténgase! ¡Bil, conmigo! Somos los Illuminati, una sociedad secreta de millonarios sin escrúpulos capaces de controlar a la ciudadanía a nuestro antojo. Gracias al 5G, larga vida al grupo Bilderberg. Aquí de lo que se trata es de dominar al mundo desde las sombras. Sí, 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 sí. O sea que tenían razón los del blog. ¿Blog? ¿Qué blog? Sí, hombre, la teoría de la conspiración. Pero tú no sabes lo que se habla de eso en Twitter. Un montón. Entonces, nos han descubierto tú y tu mierda de Internet. Si yo sabía que nos iba a dar problemas. Bueno, y eso aparte del WhatsApp. Mira, mi primo Rafa me manda por WhatsApp 20 teorías de la conspiración que van cambiando diariamente. Hay que irse rápido antes de que descubra que no somos humanos, sino... ¡Restirianos! ¡Son estirianos! ¡No! ¡No! Mira qué cacho cola tiene y parece el lagarto Juancho. Una cosita, si puede ser, ¿eh? No comente mucho esto por ahí, por favor. No se preocupe que de Madrid no sale. Vale, perfecto. Pues nada, en otra ocasión nos vemos. ¿En otra ocasión? Vale. Las redes sociales nos están consumiendo. No podemos desengancharnos del móvil y lo peor de todo es que todo lo del móvil es falso. Hoy en día hay filtros pa' todo. Cada persona se muestra en redes sociales como le da la gana. Lo malo es la gente que se quiere mostrar más guapa de lo que es. ¿Cómo va a ser lo mismo? Grabad desde abajo. Pero claro es que hoy en día hay filtros pa' todo. La cara te la cambian directamente. ¿Tú crees que esto es normal? Me he enterado que en Estados Unidos hay niños que van a los cirujanos a decirle que le pongan la cara que tiene un filtro. ¿Estamos bien o no estamos bien? Señor cirujano, póngame usted esta cara. Y encima es que aparte de filtros hay Photoshop. Que lo mismo te coge la cintura, que te agranda los pechámenes, que te pone el culo así. Vamos a ver, tío. El otro día vi una tía que se había hecho Photoshop en la cintura y al moverse en la cintura habían encogido hasta los edificios que había por detrás. Y me digan ¿Menudo pibón eres? A que parezca una cardase en Instagram y cuando te vean a la cara digan ¡Menudo cardo borriquero! Vaya la gente más real y menos tontería. No, pues es que la verdad me lo paso genial contigo. No sé, aparte en el chat había como buena conexión, ¿no? Pero, no sé, es que en persona es genial. Sí, sí, es genial. A mí me pasa lo mismo, noto como una conexión contigo pero has ido desde el principio. Y no voy a lo físico, no me malinterpretes. Que también, porque salta, eso salta a la vista, ¿no? No, esto es algo más interior, ¿sabes? ¿Estás bien? Sí, ¿por qué? ¿Samanta? No pasa nada. No, estate tranquilo, estate tranquilo. Es solo que es que me he puesto un filtro de Instagram y a veces se bloquea. Tía, no me lo puedo creer. ¿En serio has venido aquí con un filtro? Es que me parece súper fuerte. Hijo, perdona, perdóname. Es que ¿sabes qué pasa? Que me lo puse para la foto de perfil y ahora ya me siento insegura sin él. Mira, déjalo, Samantha, no pasa nada. Bueno, Samantha, si te llamas así porque la verdad ya no me creo nada. Me llamo Antonia. ¿Lo ves? Bueno, pues nada. Igual tienes razón. Mejor si me voy. Adiós, John. No, espera. Mira, que... Que... Mira... Verás, en realidad que yo también he usado un filtro. No, 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 ya no es eso. Hombre, a ver. Que yo me he pasado un poco. Pero tú... Mira, esto es absurdo. ¿Qué pasa? ¿Que solo importan las apariencias o qué? Mira, Antonia, tú y yo somos normales. Y si nos gustábamos antes por dentro, pues ¿por qué no nos vamos a seguir gustando ahora? Qué bonito, Anselmo. Pero en confianza. A mí... Lo que me ponía era el centro. Pues... Pues sí, la verdad. ¿A quién queremos engañar? Mira, Antonia. Es Amanda. Mira, Antonia. Mira, Antonia. Mira, Antonia. Hola, hola, hola. Mira, Antonia. Mira, Antonia. Mira, Antonia. Mira, Antonia. Mira, Antonia. Mira, Antonia. Yo siempre que voy a una ciudad de España, cojo lo clásico, lo típico, lo tópico, que voy a Santander, a Cantabria, pues os va a pasiego. Aunque sea pasiego, también lo puede probar si tienes astigmatismo. He echado muchísimo de menos la comida española cuando he salido por el extranjero. Por ejemplo, estoy dando la vuelta al mundo y en Asia estaba tan enmayado que saludaba a la gente por la calle. Le digo a uno, hola, soy malagueño. Me dijo, yo soy filipino. Me lo comí para merendar. No podía más. Hay una cosa que triunfa casi tanto como el jamón y nadie sabe que es nuestra. El melocotón en Armiva. En todas las cocinas de este país hay una lata de melocotón en Armiva abandonada en la despensa. ¿Y la fecha de caducidad que le pone en el melocotón? Que parece que está de cachondeo. Que a lo mejor pone consumir preferentemente antes del 24 de agosto de 2073. Es para llamar y para decir por la mañana o por la tarde. Dice, tío, tu padre es Juan el de la empresa de los aspersores. Dice, la semana pasada contraí matrimonio. Dice, contraje. Dice, claro, con el contraje no voy a hacer un chanda. Dice, a ver, los familiares de Damón Domínguez. Dice, sí, nosotros. Mire, ha muerto. ¿Cómo? Ha muerto. No me jodas. Ni me jodas ni me vamos a jodas. Ha muerto. Tengo que va por la calle mala cara. Yo le digo, amigo Antonio, ¿qué te pasa? Dice, que he comprado una Viagra y la he perdido y la he perdido. Ah, de ayer cabreo. Dice, más que cabreo es impotencia. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Sí soy negacionista. En concreto, le niego el saludo a la vecina de arriba, que es que pone lavadoras a las dos de la mañana. Con eso de la luz, es más pesada que un carpetero. Aunque tú no lo veas, te está observando. Si te elige como objetivo, ya no tendrás escapatoria. Más terrorífico que Terminator. Él es el carpetero. Hola, bajete, buenos días. ¿Tienes un momentito para el cambio climático? Eh, la verdad es que te agradezco mucho, pero tengo prisa. Chao. ¿Seguro? Con tan solo una firmita puedes revertir el cambio climático. Perdona, pero te acabo de decir que tengo prisa. Fírmame el momentito, hombre, no seas así, si no tardas nada y así colaboras. Vamos a ver, perdona, pero ya te lo he dicho que tengo prisa. Voy a recoger el coche al taller. Pero si sé qué coche va, si tú vas donde Antonio, al taller de Antonio, si le conozco yo y al Lolo y al David, que son electricistas, si sé la pieza que te han pedido, te han pedido una pieza del embrague. Yo ya soy socio, ya colaboro, de verdad. Venga, firma, anda, no seas así, si no pasa nada. No me va bien. Pero si escucha, que es una firmita de nada. Anda, venga, firma, anda, Venga, abajo, anda, firma. No me firmas, ¿no? ¿Eh? No me firmas. ¿Eh? 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 Si te lo he dicho que tenías que firmar, te he dicho que lo firmara. Cuidao, cuidao, cuidao que estás dándole. Muchachos, si firmas y te quitas de todo esto, te estás cargando el planeta, sí, tú, tú, te lo estás cargando, sí. ¿Qué es lo que decir? Aquí podemos estar hasta mañana. Espacito, espacito, un poco más. Ahí, vale, ya está. Fírmame, muchachos, fírmame. Fírmame si es que llevo toda la mañana detrás de ti, si no tardas na en echar una firma. Ya está, y terminamos. A ver, ya está bien, ajana, dame el boli, te firmo, pero te vas, ¿vale? Venga, va. Odíate, pues ahora es imposible, acabo de terminar el turno. Si es que te lo he dicho te estás haciendo el interesante, no te hagas el interesante. Si llevo toda la mañana para que firmes. Ya, pero yo ni... Y aguantas hasta que me tengo que ir, si me tengo que ir ahora. Toda la mañana detrás de ti, muchachos. Firma, fórme caso a firmar. Estáis hundiendo el planeta. Odio a los carpeteros porque son como muy pesados, vas por el centro y te asaltan. Estamos informando sobre lo que está pasando con los Osospanda y el cambio climático, ¿no? Y yo creo que lo que tenían que hacer los ecologistas en vez de carpeteros era poner Osospanda de verdad en el centro, Con un chalequito azul informándote. Un Osospanda gigante diciéndote ¿Sabes que el cambio climático ha matado a mi mamá? Es como ¡Oh, no sabía, Osospanda! Pero tampoco funcionaría porque después de dos meses estaríamos otra vez desensibilizados. Sería como ¡Otra vez un Osospanda! ¡Qué pesado, colega! Sabes, empezaría a ver hasta leyendas urbanas racistas sobre los Osospanda, ¿no? Como Pues un primo mío trabaja con Osospanda y son súper traicioneros. Los Osospanda no quieren trabajar, solo vienen a España por el bambú y la subvención. Siempre con sus rugidos de Osospanda. ¡Que aprendan el castellano! ¡Que fluya! ¡Si fluye la cadena, hay que afloar! ¡Venga, vamos, vamos! ¡La cadena! ¡Lo importante es la cadena! ¡Lo importante es la cadena! ¡Ey, qué pasa, chavales! Aquí Jimmy Jordán. Hoy vamos a trabajar algo que me habéis pedido mucho. ¿Cómo estar cardiosaludablemente vasculares? ¿Vale? Para ello vamos a necesitar unas pinzas del coche, un runner, y un sofá de toda la vida. Bueno, chicos, ya estamos en la realización del training, ¿vale? Aparte de necesitar un runner y una cinta de correr, hemos tenido que tirar de pinzas de cargar baterías de camiones, ¿vale? Para que todo lo que corra él me llegue a mí por riego automático. ¡Vale! Baja, baja un poco el ritmo que me agoto. Y ya sabéis, fácil, sencillo, barato y para toda la familia. Entrenamiento Jimmy Jordán, no te lo pierdas. Por cierto, durante todo este tiempo que no ha habido fútbol presencial, el aficionado, sí, se desahogaba en su casa. Pero, no es lo mismo. Buenas noches, colegiado. Señor López Campos. Sí. ¿Me reconoce? Pues me quiere sonar, pero no... No, siempre sí. Del Bernabéu, cuando arbitra en el Bernabéu, fondo norte, fila tres, por el centro. Ah, sí, claro que me acuerdo. Usted es el enargúmeno que me menta a mi madre todo el rato. No, 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 ese es mi cuñado. Voy a llamar a la policía. No, 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 espere, 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 déjeme explicarle, por favor. A ver. Llevamos muchos meses de pandemia y claro, pues, nos vamos al campo, nos vemos el fútbol en directo y me he dado cuenta de lo importante que es usted para mí. ¿Usted a qué ha venido aquí? A insultarle. Vaya a asustar la mierda, ¿eh? No, 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 por favor, por favor. Mi mujer no me aguanta. Mis hijos piensan que soy un pringado y mis empleados se ríen de mí a las espaldas y mi vida es una mierda. Usted es mi única fuente de desahogo. Un insulto, un insulto nada más y me voy. López Campos, eres un cabrón, cabrón, cabrón y nadie más. No, no es lo mismo. Claro, le insultó a bocajarro de toda la vida que le insultó a tirarle a las frituras. López Campos, árbitro cabrón. López Campos, árbitro cabrón. Hay los árbitros, el colectivo que más acude a clínicas de audición y es que a ellos siempre les pitan los oídos. Esto de los árbitros me lleva a otro tema, las fusiones. Sí, no tiene nada que ver, pero había que enlazarlo. Ahora me están pitando los oídos a mí. ¿Qué pasaría si fusionáramos dos personajes históricos distintos? Que ya sé que no, pero, ¿y si sí? Hoy en Duografías, Jorge Campos. A ver, por favor, nos vamos sentando. Vamos, nos vamos sentando. Bien, buenos días. Lamentablemente, tengo que comunicaros que el profesor Antúnez no va a venir al trabajo por motivos personales. No pasa nada, la clase no se va a suspender. ¿De acuerdo? Durante las próximas semanas vendrá un sustituto que él personalmente nos ha recomendado con fervor. el profesor y doctor en metafísica caribeña, Georgie Kant. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. El empirismo, el empirismo, el empirismo, el empirismo, yo estudio el empirismo, la verdad demostrada, inventos y lojismos del todo y de la nada. El empirismo, el empirismo, el empirismo, el empirismo. Sí, dígame. Tengo algunas dudas con algunos conceptos de metafísica. Por ejemplo, pues, Dios, alma, el espíritu, la materia. ¿No son conceptos demasiado abstractos para definir lo inaprensible? Dani, como Platón afirma, y Sócrates confirma que el mundo es intangible. Dani, protagoras tenía axiomas y teorías que son incomprensibles. Dani, ¿qué será lo que dice el griego? Dani, ¿qué será lo que dice el griego? Perdón, Ishar Khan. Sí, dígame. Decirle que soy superfan de todo su trabajo. Muchas gracias. Y, bueno, de hecho, su famoso musical Razón Pura es una completa broma esta. Es uno de mis grandes éxitos, sin duda. ¿Y está trabajando en alguna secuela o algo? La Razón Pura La Razón Pura Cómo me gusta La Razón Pura La Razón Pura La Razón Pura Cómo me gusta La Razón Pura Qué sabios esos filósofos griegos ¡Vamos! Esos filósofos griegos Qué buenos los libros de Schopenhauer Los libros de Schopenhauer La Razón Pura La Razón Pura Cómo me gusta La Razón Pura La Razón Pura La Razón Pura Cómo me gusta La Razón Pura Mira, aprovechando que soy presentador del programa, pues he decidido colocar a mis sobrinos. Bigotes y dientes son de Linares, están en el paro, así que por 100 eurillos semanales nos van a mandar unos vídeos formativos. Hola, amiguito y amiguita. Hoy os traigo un consejo muy útil. ¡Inútil! El borrador de tomates para calcetines definitivo. Tan solo nos hace falta un rotulador negro. En mi caso utilizo el Pintomatics 3000. El cubretomates más potente del mercado. Cogemos nuestro calcetín dañado con su correspondiente rotura. Procedemos a pintar toda la zona afectada. Como podéis comprobar, queda un acabado impresionante. ¡Mola! A Stephen Hawking le costaría descubrir este agujero negro. Con este revolucionario invento evitarás pasar malos tragos en cualquier zapatería. ¡Qué vergüenza, ¿verdad? Llama ahora y recibe 100 Pintomatics al precio de uno. Resultados al instante. Y adiós, tomate. Y este es el consejo de hoy. ¡Hasta la próxima semana! Oye, pues sí, funciona. Es que esta noche había quedado. ¿Os habéis dado cuenta de que últimamente hay muchísimas profesiones nuevas? En los tiempos de mi abuela no existían los community manager. Y te digo que si hubieran existido se habrían comido los mocos. Porque esas señoras no le hubieran dado sus contraseñas a nadie. Si mi abuela todavía se guarda los dineros. ¿Qué dice los dineros? En la teta. Le digo, ya, ya, pero si te roba me dice a hija. Si en este cajero ya no atraca a nadie. Otra cosa que me da mucha rabia son esas profesiones que tienen un nombre súper normal pero lo dicen como en plan rimbombante para que parezca muchísimo más interesante. El otro día me dice, soy tu coach motivacional y yo, que no me rayes, mamá. Yo es que flipo, de verdad, con esos padres que les quieren dar todo a sus hijos. Y eso a mi marido no se lo consiento, ¿eh? Yo le digo, es que bastante mal está ya el chaval. Hijo, mira, este botón es un micrófono oculto. Te lo he preparado en casa, ¿de acuerdo? Y ahora, mira, te voy a poner este auricular transparente. Aquí, eso es, tranquilo. Y así podemos comunicarnos. Vamos a hacer una prueba. A ver, águila roja, mirlo blanco, ¿me recibes? Águila roja, mirlo blanco, ¿me recibes? Ay, papá, no te flipes. O sea, que es un examen, no es una misión de la CIA. Y además, que este me lo he preparado bien. Ya, me dijiste del examen anterior y sacaste un 3,5. Mira, hijo, escucha, tú tranquilo, que yo hasta el tema 8 me lo sé de memoria y te puedo chivar lo que haga falta, ¿vale? Ya, pero ¿y si me preguntan del tema 9? No te preocupes, del tema 9 en adelante se lo ha preparado tu tío Enrique. Cuervo negro, mirlo blanco, ¿me recibes? Te recibimos, cuervo negro. Vale, sobrino, no te preocupes, que yo te lo canto todo. ¿En serio? ¿Hay montado todo este pitote para un examen de historia del arte? Sí. ¿Y si falla el audio, qué? Tranquilo. También lo habíamos previsto. Mira, hemos alquilado el piso que da los ventanales de la sala de exámenes y hemos mandado a tu primo Lucas con unas cartelas con todo el temario apuntado. Saluda a tu primo Lucas. Mira, te ha preparado una cartela del arte. Lucas, buen trabajo. Pero, pero estáis locos. ¿Tú sabes que si me pilla el profesor me expulsa? Eso no va a ocurrir. ¿Sabes? Si el profesor te pillase, entraría en acción tu abuela pa' acá. Ve al azoteo. Lleva un rifo de precisión. Será un trabajo rápido, fácil y sencillo. Ah, perfecto. O sea, que vuestro plan si me pillan es matar al profesor y luego que me metan en la cárcel. ¿Pero por quién nos tomas? ¿Por unos aficionados? Sí. No, también hemos preparado un plan de fuga. Espérame. Ya está, hijo. Ya está. Espérate, estoy más cansada que los mecánicos de Transformers. Escúchame, ¿te he hecho un túnel? ¿Un túnel? Sí. Desde tu clase hasta casa, ¿vale? Y en medio del camino, cariño mío, te he dejado un tupper con croquetas de abacalao. Que sé que te gustan. Que no se te olvide, ¿eh? Que no se te olvide el tupper. Ya sabes que luego tu tía se enfada. Por cierto, cariño, han quedado croquetas de abacalao para mí en casa. Sí, cuatro docenas. Vosotros sabéis que lo que estamos haciendo es ilegal, ¿no? Sí, sí lo sabemos. Y sinceramente, hijo, prefiero todo eso a pagarte otro año en la universidad. Agua, agua, la pestañil. Activamos plan de fuga. Estamos en contacto. El tupper, que no se te olvide, ¿eh? Lo más importante. Enrique. ¿El tupper? Bien, debido a la situación seccional y que no sirva de precedente, chicos, vamos a aplicar un aprobado general a todos, ¿eh? Así que luego vamos a ir al codo. Qué bonito lo que hace una familia por su hijo. Y hay que ver también lo que hacen otras familias pero por tener un hijo. Tenemos una noticia que nos hace mucha ilusión compartir con vosotros. ¿Qué es? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Que hemos encargado un bebé? ¡Qué vida! ¡Viva papá! ¡Sí! ¡Ay, enhorabuena! ¡Qué campeón! ¿De cuánto estáis? No, no, ¿de cuánto no? ¿Que hemos encargado un bebé? ¿Vais a adoptar? No, no, no. Uy, que va, que va, adoptar. Esos son trámites, papeleo, no, no, un pastizal. Que va, que va. Lo hemos encargado en una web. Al y bebé. Tienen de todos los tamaños, los colores y unos precios. Ahora tienen hasta el medio incluidos, ¿eh? Una ganga. ¡Ay! ¡Ay, qué son ellos! No puedo creer que conocen ellos. Espera, ya. Ahora venimos. Al y bebé, ¿te suena a ti eso que es una web? ¿Una app? ¿Qué es eso? A ver, voy a buscar a ver si eso es verdad que existe. Cosa más rara, ¿no? ¡Ah, mira, sí! Al y bebé. ¡Ay, qué de niño! Uy, no, no, deja, deja que no. Que sí, que da el bebé. Bueno, tenemos una ilusión que es verdad. Venga, venga. Ahora hay que montarlo, ¿eh? ¿Pero cómo que montarlo? Oye, hija, pues como toda la vida hoy en día pues que hay que montarlo, te lo traen a casa y tú te pones, ¿sabes? Un rollo, la estantería, la vía estática y el bebé, oye lo que hay. Vamos a mirar las instrucciones, ¿no? A ver si está todo. A ver. La cabeza, mira, a ver. Sí. Ahí está. Ahí está, el brazo derecho. Y el ombliguillo. Uy, el ombligo. Uy, el ombligo. Pues no lo veo. Mira, ahí está. No, cariño, ese es el ano. Bueno, pues lo montamos en el ombligo total para lo que sirve. Vamos a montarlo, ahora venimos, ¿vale? Volvemos enseguida, ¿vale? Venga. Vale. Pues esperáis. Niño, una llave en Allen de estas pero del 6 no llevaréis por ahí, ¿no? ¿No? A ver, las arandelas, ¿dónde las he metido? Nunca sé dónde las pongo. Niño, un tornillo de estas rosca chapa no lo habréis visto por aquí tirado ni nada porque esto no lo sabe. Cari, ¿qué ha parecido? Ya está, he ilusionado. Pues sí que os ha costado montarlo, ¿eh? Pero qué bien calculado que no nos ha sobrado ni una pieza, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa, llevo un rato que le veo como como algo rarillo en la cara. Que le hemos puesto en la cara el ojo que no es. Calla, me llevo un rato mirando pero como que no me mira en verdad, no sé, algo raro. Es cariño, si al final lo que pides y lo que te llega. teólogos féminos de la edad media. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias, de verdad. ¡Ay, sois un público fantástico! y era... Bueno, 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 estáis desatados, locos. Gracias. No, de verdad, gracias. La edad. La edad nos cambia muchísimas cosas. A mí, por ejemplo, pues me ha cambiado la relación con los hombres. Sí, porque antes, ¿qué pedía? Pues no sé, un tío medianamente cultivado, alguien leído... Tú buscabas a alguien que no fuera un bruto y supiera hacerla con un canuto. Alguien con un sentido del humor desarrollado, con el que puedas compartir paseos, aficiones. Mira, ir al cine, a ver una de Schwarzenegger o una de cine coreano independiente, por ejemplo. Ahora, ¿qué pido? Que tenga dientes. Si quieres mis cariños, por favor, ponte unos piños. Uno escayolado, escayolado enteros ahí por la calle y dice yo, ¿qué te ha pasado? Dice, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha atropellado? Una moto, un coche y un tanque. Dice yo, cojones, una moto y un coche, vale, pero un tanque. Dice, bueno, ¿y por qué pararon el tío vivo? Dice, no me coge el camión de bomberos, un bar, todo el embuaje. Lo agarrado, que van a la montaña y dice, que mañana, que usted no te va a llevar mucho maleta, mucha ropa. Dice, que no hay que llevar a un tío allí pagándoles, que nosotros no vamos a pagar nada, que yo, a lo natural. Y los ganchos tampoco, que hay que cargar, y hay que pagar el teleférico para que suba. Nosotros andando, y vamos a dar la vuelta a la montaña, que hay que ahorrar, que está la cosa que arde. Que no, nosotros gastar, nada. Van para la montaña y le cogen una nevada, se tienen que quedar ahí encerrados a la montaña, metidos pasando frío, intentaron llamar a emergencia y de repente, viene un helicóptero a los cuatro días. Llaman a la puerta, cloc, cloc, cloc. Dice, ¿quién es? La Cruz Roja. Dice, no, gracias, ya hemos dado, ya hemos dado. Dice, doctor, ¿usted cree que este pequeño mareillo que me ha dado ha sido algo grave? Dice, ¿qué doctor? Si yo soy San Pedro. Silencio, por favor, silencio. Continuamos con la vista. Samuel Godello, acusado de asesinar a 14 compañeros de oficina. Sí, señor juez, y porque dos se me escaparon. Siéntese. Y Andrés Baliño, oiga, ¿usted por qué está aquí? Yo creo que por error, señor juez. ¿Se le acusa de complicidad en el crimen? No, yo solo hice un chistecito sobre el tema. Con todos mis respetos, señoría, un chistecito. ¿Qué les parece? Y 14 víctimas mortales, 14. Y este señor se burla con un chistecito. Pero vamos a ver que no era una burla, que yo vi un titular en Twitter y escribí una tontería. Pero vamos, que si quieren lo borro. Bueno, bueno, no nos precipitemos, lea el chiste. Aviso que es una tontería. Léalo, proceda. Pues puse, mira, otros 14 trabajadores que no llegan a fin de mes. Ruego me excusen, señoría. Reconsidero mi decisión para no seguir defendiendo a mi representado. Sinceramente, yo tampoco le veo la gracia al chiste. ¿Pero qué tiene que ver que no le haga gracia? Podré decir lo que quiera, aunque sea de mal gusto, ¿no? Pero qué miserable. ¿Cómo te puedes reír de la muerte de mis 14 compañeros? Pero si el que los ha matado ha sido usted. Pero desde el respeto, que es muy distinto. ¿Qué se cree que cuando los estaba apuñalando tenía el ánimo de estar haciendo coñas? Bastante traumático ese asesinar para encima tener que leer burlas. Chau, tranquilo. Señoría, un calentón de llevarte a 14 personas por delante lo puede tener cualquiera, pero pensar en un chiste de crearlo y luego enviarlo, eso denota premeditación y alevosía. Vamos a ver, nos estamos volviendo locos, que puede ser de mal gusto, puede que no tenga gracia, pero que es un chiste, un chiste. Y que yo sepa si es más grave provocar una tragedia que hacer un chiste sobre ella, ¿no? Visto para sentencia, se levanta la sesión. Tenemos veredicto en el caso del asesinato múltiple. El asesino Samuel Godello ha sido absuelto por enajenación transitoria, mientras que el cómico Andrés Baliño ha sido condenado a tres años de cárcel y a indemnizar a Godello por daños morales. Bien, esto ha sido todo por hoy. ¿Y si la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí, a la misma hora? ¿Y si habláis con vuestros colegas para recomendar el programa? ¿Y si dejo de hacer preguntas que empiezan por Easy y me despido para que podáis seguir con vuestros quehaceres? Hasta la semana que viene. Os esperamos. Aquí. Vamos a estar aquí parados, esperándos. Tranquilo. Señoría, un calentón lo puede tener cualquier. Pero pensar en un chiste, declarlo y luego enviarlo, denota premeditación. Me cago la madre llegar a todos aquí. Un avión que está pasando, ¿sí? Y en estos momentos estaba pasando un avión y no pude contar mi chiste del gato. Adiós. Pero pensar en un chiste, teclearlo, y luego enviarlo, denota premeditación. Y perpetraría. Perpetración y me... 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 te va a entrar la risa ahora. Oye, ¿cuántos años tienes tú? Dice, yo tengo seis años. Dice, oye, qué bien. Pues me lo ha cargado el chiste, ¿vale? Podemos hacerlo otra vez. Muy bien, estupendo. Y si la semana que viene nos volvemos a encontrar. Y si el prontest decide moverse y no quedarse totalmente parado. Y no quedarse totalmente parado. Gracias por ver el video.